Estamos todos muy contentos porque cuatro patinadoras de tiro se van a presentar en el Mundial Open Internacional que se va a realizar en Buenos Aires. Así que vamos a trabajar con categorías de formativa, tres categorías de formativa, 10 y 11 años y cuarta, 14 años. ¿Por qué se decidió esto? Estábamos todos invitados en la parte de la asociación de zona centro donde estábamos patinando en la zona y bueno, yo hablando con la jueza, digamos que es una expectativa muy importante porque se requieren más horas de práctica y en total vamos a trabajar como cuatro horas las veces que tienen que trabajar conmigo, junto con el profesor de danza que es Walter, profesor Walter. Así que vamos trabajando y vamos a seguir trabajando para el torneo que se va a realizar también en Villa Trinidad el mes de noviembre. Están todas clasificadas, tanto tiro como las patinadoras del Club Esportivo Suardi. Pero esto es un desafío para estas cuatro patinadoras. Así que vamos a empezar a trabajar. Ya empezamos a trabajar ayer lunes, casi cuatro horas de práctica que consiste en toda la parte de figuras, trompos y saltos. Específicamente se trabaja con toda la parte técnica que es saltos, que es elevación en un pie o se puede realizar salto en dos pies, giros, que si tenemos el máximo de seis giros en el trompo es muy importante para las patinadoras. Y todas las figuras bases de acuerdo al reglamento donde nosotros nos manejamos. Nosotros el año pasado, junto con algunas patinadoras de tiro y lunes del fino que participó en el seminario del italiano Rubén Genchi, que estuvimos tres días solamente patín y psicología deportiva. Y bueno, nos pasaron toda la información de todo lo nuevo que se va a manejar en patín artístico. Y por esto es un desafío. Y bueno, lo vamos a implementar con cuatro patinadoras de tiro federal y deportivo morteros. Ayer las mamás estábamos trabajando para pagar la inscripción porque es todo valor dólar. Así que bueno, es todo un tema también por la parte económica que está pasando en nuestro país. Pero bueno, lo van a lograr y lo vamos a lograr con todo el tema de viajes y todo. Y vamos a pedir auspicio para que estas patinadoras estén bien representadas. No vamos por un primero, segundo y tercer puesto. Simplemente es como para afianzar más experiencia y ver cómo se está trabajando en otros países. ¿Podemos repasar los nombres de las chicas? Sí, Paola Romero, Micaela y Karen Ruiz y Martina Pérez López.